Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron al director de la cárcel La Modelo de Bogotá, César Augusto Ceballos, por presuntos actos de corrupción al interior del penal. César Augusto Ceballos, quien se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue detenido en la mañana de este miércoles por agentes del CTI de la Fiscalía. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, el director estaría implicado en varios actos de corrupción en el penal y en las próximas horas será presentado ante un juez de garantías. La Fiscalía y la Policía realizan desde la madrugada varios operativos en las cárceles del país por tráfico de armas y de droga que relacionan a funcionarios del INPEC y a narcotraficantes. Hace cuatro meses fue capturado el director de la cárcel La Picota Mayor, Luis Perdomo, quien habría recibido dinero para favorecer a un interno pedido en extradición.